Presupuestos e inversiones. La Asamblea Nacional pone plazo al Gobierno Central para la transferencia de recursos a los gobiernos seccionales. Lo hizo a través de la aprobación de la ley reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, las municipalidades juegan su propio partido, en cancha inclinada o plana, según cada presupuesto, manejo, prioridades y deuda que mantenga el Gobierno. Esta vez el muestreo de la defensa fue a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Machala por su dinamismo económico. Lo hicimos a través de sus portales y canales oficiales. Revisemos. Por ejemplo, el presupuesto municipal de Quito es de 1.009 millones de dólares en 2024. De este total, 654 millones se destinarán a proyectos de inversión y 354 millones son para gasto corriente. Entiéndase aquí el pago de salarios. La nómina de servidores municipales es de 10.516, lo cual representa un monto anual de 145.9 millones de dólares. Tiene un presupuesto de 685 millones. De esto, 496 millones son para inversión en obras y desarrollo social. Esto equivale a 72,47% del total del presupuesto. Mientras que para el gasto corriente se destinarán 64.9 millones, que incluye algunos rubros, y otros 100 millones serán para las jubilaciones e indemnizaciones. Esto representa el 27,53% del total de gastos. A esto se suma otros 25 millones para cuentas por pagar. Este municipio tiene 4.149 servidores municipales. Cuenca maneja un presupuesto de 250 millones. En egresos corrientes invierte 35.5 millones. En egresos de inversión, 166.4 millones. Egresos de capital, 13.6 millones. Mientras que la aplicación de financiamiento será de 33.8 millones de dólares. Tiene 1.391 empleados y destina 18.5 millones al año en su remuneración. El presupuesto de esta municipalidad es de 156.8 millones de dólares. Unos 81 millones serán para la inversión de obras nuevas y mantenimiento, según el POA. Sin embargo, no se precisa la distribución de otros recursos. Esta alcaldía emprendió en marzo una campaña de austeridad para ahorrar entre 2.5 a 3 millones de dólares al año. El 16% de este presupuesto ya está ejecutado. El presupuesto municipal de Machala es de 121.9 millones de dólares, según el portal del Cabildo. Sin embargo, no hay un orden para el destino y uso de estos recursos. Tan solo se entiende que el 50% del presupuesto ya está en ejecución. Tiene 1.078 empleados y su remuneración anual representa unos 11.4 millones de dólares. De manera dispersa están colocados los montos, por lo que solicitamos a la dirección financiera, con copia de la alcaldía, que se nos precise los montos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, nuestra petición enviada el 8 de mayo no fue contestada. La capital del oro ahora mismo está en el ojo del huracán por la decisión de la mayoría del Consejo Municipal de invertir 1.7 millones de dólares en conciertos internacionales por la conmemoración del Bicentenario de Machala. Esta práctica de los pomposos shows artísticos aparentemente gratuitos no son nuevos en esa provincia y se realizan desde hace algunos años, principalmente en cantones como Santa Rosa, Pasaje, El Guabo y Machala. Ahora está en mano de la Asamblea Nacional vigilar que su ley se cumple y que los recursos lleguen en los primeros cinco días de cada mes a las entidades autónomas seccionales de nuestro país. Soy Mercy Castro y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo. La Defensa